El consejero de Vivienda y Obras Públicas, Antonino Burgos, ha realizado la visita a fin de obras a los nuevos accesos a la aldea del Collado, uno de los ocho enclaves que forman parte del término municipal de Santa Ingracia de Jubera. Se trata de una actuación emprendida por el gobierno de La Rioja que ha supuesto una inversión global superior a los 200.000 euros, de los cuales el gobierno de La Rioja ha abonado el 95% del coste. Las obras financiadas por las consejerías de Vivienda y Obras Públicas y Administraciones Públicas y Política Local han consistido en la mejora del antiguo camino forestal del Collado, vía que permite la comunicación de los vecinos de este enclave y de Santa Marina con el corredor del Jubera. Se ha mejorado el firme en una longitud superior a los 2,5 kilómetros, se han instalado barreras de seguridad así como señalización vertical y horizontal y se han construido nuevos drenajes para la evacuación del agua, consiguiendo mejorar las condiciones de seguridad vial de toda la zona. Unos cuantos años luchando con mi amigo, nos prometió que lo iba a hacer y después de bastante tiempo Antonino cumplió su promesa. Ha pasado mucho tiempo, pero bueno, al fin esta hecha está realizada. Nos encontramos satisfechos. Yo no me lo creo, la verdad es que no me lo creo, puesto que pasaba verdaderas fatigas, calavarios, cuando tenía que subir y bajar a Logroño, tanto con un coche como otro. Actualmente ya se puede salir con cualquier tipo de vehículo, eso supone un gran logro. Un acceso que les permita, como muy bien ha dicho Marcos, poder circular en cualquier época del año y cualquier vehículo con la seguridad, sobre todo en época invernal. El Collado es una pequeña aldea de montaña, entonces en invierno las condiciones climáticas son verdaderamente mucho peores. Y a eso hay que sumar el esfuerzo que están haciendo los propios vecinos, los propios vecinos por rehabilitar las viviendas del Collado y por empeñarse en vivir en el Collado. Yo creo que eso es algo muy bonito para La Rioja, es algo bonito y que la gente viva en nuestras pequeñas aldeas es muy importante y desde el gobierno de La Rioja, desde luego, hemos contribuido con esta pequeña o gran aportación, según se mire, que es la de dotar de un acceso digno y de un acceso seguro a esta pequeña aldea. Entonces, pues la aldea del Collado llevaba ya, como han dicho ellos, varios años manifestando su necesidad de hacer esta inversión y bueno, yo creo que hoy ya es lo que ellos han dicho, es una realidad y que creo que están en las mismas condiciones y tienen un camino y un acceso digno a su lugar de vida, que es el Collado, a sus viviendas. Con esta actuación se ha mejorado de manera evidente la seguridad vial en los accesos a este bello enclave riojano que en los últimos años ha recuperado parte de la población perdida en la década de los 50. De hecho, en el Collado residen de manera estable varias familias, dispone de más de 20 viviendas completamente rehabilitadas y en los meses de verano y fines de semana su población aumenta de manera importante.